Míralo, míralo, míralo. Esto es lo que... Buah, tío, esto es lo que le pasa a los animales. Miradlo, qué lástima. Vale, vale, voy a cogerlo ya. Mira, esto de aquí es otra balsa que llevamos también un montón de tiempo sin revisar. Está justo al lado, bueno, lo que tengo ahí detrás es una granja de cerdos. Y supongo que esto lo utilizarían para almacenar los purines y tal. Y bueno, si es que hay tantísimos efectos que no damos abasto. Y esto, pues, la verdad que hace bastante tiempo que no lo revisamos. Voy a echar un ojo a ver. Creo que la última vez que vinimos no sacamos nada vivo, pero había algún cadáver de algún conejete. Así que a ver. ¡Hasta abajo! Me acabo de ver un conejete aquí debajo. Míralo, está ahí. A ver... Ahí está. Vale, vale, vale. Vale, si ahora no lo cojo no me grabo más. Conejito. Por fin. Es corrido, ¿eh, macho? Si os dais cuenta, casi todos los mamíferos que sacamos están muertos. Sin irme más lejos, esto de aquí es un cráneo de otro conejo. No os lo enseñé mucho, que me tiran el vídeo. Y he visto otros cuatro o cinco. Y, pues, nada, este por suerte lo voy a poder sacar. Mirad qué chulo. Miradlo, qué bonito. La verdad que es una pena ver a estos bichos aquí atrapados. Pero, bueno, está fuerte, ¿eh? Me ha hecho correr el tío. Ahí está. Muy bien. Pues nada, otro bichete más rescatado. Y ya sabéis que si queréis ayudarnos a salvar más animales, suscribiros al canal de la descripción y compartid los vídeos. Hasta luego.